Bueno, Agroalimento nació hace el 2004 que estamos acá y la decisión de hacer Agroalimento fue una decisión de poder transformar los granos en alimentos porque la firma anterior como producimos maíz, soja y la idea era procesar esos mismos granos para poder atender la parte como es bovina, caprina, porcina. Producimos granos en la zona de Juan Corba. Se siembran 900 hectáreas entre unas 650 de maíz y las otras de soja y ese cereal se procesa en la planta de Agroalimento que ahora hemos hecho una unión entre las empresas de Porci Punta que producía los cerdos con Agroalimento que era la fábrica de alimentos. Eso nos da una mejor utilización de los granos, un mejor aprovechamiento y un respaldo mayor económico entre las dos empresas. La totalidad de los granos se procesan para alimentos y en la mayoría para el criadero de cerdo y en un 80% para el criadero de cerdo y un 20% para la fábrica que después se comercializa. Estamos produciendo más o menos unos 900 capones mensuales a los cuales la mitad de la producción queda acá en la provincia de San Luis se comercializa toda en la provincia de San Luis y la otra mitad sale para Córdoba o para Buenos Aires. Nosotros estamos produciendo lo que se llama F1 que son las propias madres nuestras. Cada 21 días tenemos inseminación, cada 21 días tenemos parisiones, cada 21 días tenemos destete y venta. La producción es 3 meses y 3 semanas de gestación donde las madres están en un lugar específico que es la gestación de ahí se pasan a la maternidad. En la maternidad más o menos están 28 días, ahí se desteta el lechón. Se desteta de la madre y pasan a un sistema que es un destete directo a venta, se llama Whitton Finning. Del nacimiento a la venta son 170 días más o menos. En el tema del cerdo, hay parte de producción que queda en la provincia y se mueve, se faena en Justo de Arague, en Villa Mercedes y en San Luis, pero bueno, hay una parte que se mueve hacia otras provincias.